Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla el Gamalabé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 13 de mayo de 2022 y estos son los titulares. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que a partir del 16 de mayo inicia la venta de acciones de algunas empresas públicas. Esta es la noticia más destacada de la semana y nuestro director de contenido Alberto Cova nos presenta su análisis. Los titulares en medios de comunicación sobre la manera en que migrantes venezolanos han sido atacados de forma violenta, llegando en algunos casos hasta el asesinato, estremecen a quienes leemos estas noticias en el país. Para conocer los motivos de esta xenofobia conversamos con el profesor Benjamín Martínez, antropólogo, psicólogo y doctor en ciencias sociales. En el segmento musical presentamos el tema del cantautor venezolano Vito Difrisco, Xenofobia. A partir del 16 de mayo inicia en Venezuela la venta de acciones de varias empresas del estado, anuncio que ha despertado distintas expectativas en el país. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos trae su acostumbrado análisis. Bienvenido Alberto. Hola Elga, es un placer saludarte de nuevo y también me placer saludar a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Esta semana quisiera comentar el anuncio que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre su decisión de sacar a la venta hasta 10% de las acciones de varias empresas públicas. El mandatario mencionó algunas de estas empresas incluidas en el plan de venta de acciones, entre las cuales destacan la CanTV y su filial Movinet, así como empresas de capital mixto, que operan en el sector de hidrocarburos. El presidente informó que hace tiempo ordenó la elaboración de este plan y ya está listo para comenzar a hacerse efectivo a partir del lunes 16 de mayo. Asimismo, Maduro indicó que la venta de acciones está abierta a cualquier persona interesada y que se realizará a través de la bolsa de valores. En cuanto a las motivaciones de esta decisión, el presidente Maduro señaló la necesidad de obtener recursos para mejorar las condiciones en las que operan estas empresas del Estado. Y también mediante este plan, el gobierno tendrá dinero fresco para los planes de inversión pública previstos para este año. Además, las empresas involucradas se asegurarán soporte financiero para la expansión de su producción. En un comunicado público, la Bolsa de Valores de Caracas calificó como muy positivo el anuncio sobre la apertura del capital de ciertas empresas del Estado al mercado de valores, el cual, según Gustavo Pulido, presidente del Corro caraqueño, ofrece garantías de transparencia, seguridad y distribución equitativa de sus transacciones. Es importante señalar que el Estado conservará la mayoría absoluta de las acciones y, por lo tanto, se mantendrá el control público de las operaciones de estas empresas, algunas de las cuales tienen carácter estratégico. La venta de acciones de empresas públicas es, sin duda, una medida inesperada, que seguramente será criticada por la oposición venezolana, como suele hacer ante cada iniciativa del gobierno nacional. Pero muestra la disposición del presidente Maduro a ejecutar las decisiones que considera necesarias, por impopulares o poco ortodoxas que parezcan, con la idea de avanzar en la recuperación económica del país. Muchas gracias, Alberto. Te espero la próxima semana. Gracias a ti, Elga. Un placer saludarte. Venezuela presenta una historia muy reciente de migración de venezolanas y venezolanos hacia países de la región. Y en algunos de ellos se ha generado una reacción de odio, recelo y hostilidad, que es lo que se conoce como xenofobia. Conversamos con el profesor Benjamín Martínez, antropólogo, psicólogo y doctor en ciencias sociales, para tratar de entender las causas de esta reacción. Bienvenido, Benjamín. ¿Cuáles crees que son las causas que han motivado esta xenofobia hacia los venezolanos en países como Ecuador y Perú, por ejemplo? Vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Ecuador y de Chile. Estos países que te nombro, históricamente, incluso en la actualidad, siguen migrando a Venezuela. Pero de esta realidad no se habla. Estos compatriotas de la patria grande tienen generaciones, hasta tres generaciones, de familiares que viven y hacen vida social y económica en Venezuela. Lamentablemente, a no pocos de ellos, o sea, hay testimonios que los podemos ver a través de chistes malsanos, testimonios de algunos sectores de la sociedad venezolana que experimentaron cierto racismo, que protagonizaron el racismo hacia estos compatriotas. Entonces, hay una herida, tomo la metáfora aquí, de tanto, por un lado, de Galeano, de las venas abiertas de América Latina, hay una herida, pero también de Walter Mignolo, la herida abierta en una situación profunda de colonización. Por supuesto, por factores externos. Entonces, la colonización, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha enajenado como sujetos de la patria grande, nos ha hecho sentir, y hablo de colonización en el sentido que viene desde, vamos a hacer este paréntesis importante, que viene desde los procesos de colonización ibérica hasta la neocolonización, principalmente europea y estadounidense, ya ha entrado el siglo XIX. Entonces, esto produce una diferenciación y un distanciamiento hacia nosotros mismos, pensando que el otro es inferior. ¿Y quién es este otro? Bueno, este otro mestizo, vamos a colocar mestizo entre comillas, este otro que es diferente y que no se inscribe en los patrones coloniales de personas de piel blanca, de cierto estatus, coloquemos estatus siempre entre comillas, y estatus económico y político. Entonces, esta xenofobia es producto de una herida colonial profunda y que se sigue afincando en la medida en que no hemos sido capaces de reconocernos en las diferencias y reconocer que, como diría Marx, son estos los que hacen la historia, son los motores de las economías, son los invisibilizados, volviendo a Galeano. El profesor Benjamín Martínez señaló el papel que han jugado los medios de comunicación en el afianzamiento de la xenofobia. Los medios de comunicación son expresión de la industria mediática, la industria mediática configurada y alineada bajo esos intereses coloniales que te he mencionado antes. La industria mediática también incorpora en su haber la sedimentación progresiva de otras prácticas sociales, que vemos, por ejemplo, en los videojuegos. En los videojuegos donde se proyecta un estereotipo latino, por ejemplo, que es este mismo mestizo que te he mencionado anteriormente, coloquemos mestizo, entre comillas, porque hay toda una diversidad cultural y fenotípica que no solamente es el patrón que nosotros solemos ver en los medios de comunicación, vamos a llamarlos los morenos, pues, los de test más oscura, y esos son los vándalos en esos videojuegos y son los latinos. Hasta no hace mucho uno podía escuchar en algunos medios críticos donde se evidenciaba, por ejemplo, el lugar que ocupaba Venezuela en la realidad de estos medios como un territorio hostil, un territorio de narcotráfico y esto, entre otros males de la sociedad, incorporado en esta gramática del poder, que acentúa aún más las diferencias culturales y aún más colocan una identidad ajena a la realidad de estos países. Si a esto le sumas una tendencia mediática a que el venezolano es un delincuente, a que el venezolano tiene una serie de características negativas, por supuesto, lo que llega a ese país que recibe a los migrantes es una imagen totalmente mediatizada, totalmente ajena al sentir de la mayoría del venezolano. Y ese sentir y esta forma de ser de la mayoría del venezolano es la que sabemos y no lo decimos nosotros porque seamos venezolanos, sino que también hay testimonios de países europeos, de países de América del Norte, por decir algo, y también de América del Sur y Central, donde el testimonio es que el venezolano es un sujeto muy trabajador, muy colaborador, muy familiar y además muy estudioso. Pero esa imagen, lamentablemente, los medios de comunicación no suelen tocar porque lo que vende es el amarillismo y lo que se explota es el amarillismo con intenciones políticas muy precisas, en detrimento de la configuración de una identidad, digamos, mucho más acorde a nuestra realidad. Finalmente, el profesor Benjamín Martínez nos habló sobre lo que podemos hacer desde Venezuela para combatir la xenofobia. Creo que la xenofobia puede combatirse desde el conocimiento de lo que somos históricamente y por eso vuelvo con esta necesidad de saber quiénes somos. Estos países que ahorita sufren xenofobia, el sentido común nos los ha dicho y lo dice también las comunidades, históricamente en Venezuela lamentablemente se les estigmatizó en general. No siempre, pero hay un patrón. Y ahora estos venezolanos van a estos países sufriendo las mismas consecuencias y a veces hasta más dramáticas. Lamentablemente, lamentablemente. Sin embargo, hay que ver quiénes han sufrido la xenofobia. Esto es muy, muy lamentable y son personas que con mucho, con mucho desafío llegan pensando en que podían obtener algunos beneficios materiales, ciertas comodidades que algún momento pensaron que no las iban a tener en Venezuela. O sea, hay algo de desesperación, hay algo de moda incluso, muy dramático. Y bueno, lamentablemente llegan a eso, a esas situaciones. Y también hay que saber el grueso de población que se está regresando a Venezuela. Porque se dieron cuenta, además de todo este desprecio que han sufrido, se dan cuenta que pueden hacer incluso un poco más aquí de lo que pensaron hacer. Entonces hay que ver cuáles son las consideraciones, cuáles son los intereses económicos, sobre todo económicos. Porque desde el punto de vista social, también hay múltiples factores. ¿Quiénes migran? ¿Por qué razones? Como te digo, había mucho de moda, había mucha desesperación, acentuada precisamente por ese comportamiento de la industria mediática, de los medios de comunicación de una manera negativa hacia nosotros mismos. Entonces el venezolano que puede objetivar, delimitar críticamente el comportamiento de los medios, bueno, se da cuenta de que la realidad es otra. Y a pesar de las múltiples situaciones en que nos encontremos, a pesar de múltiples, sí, de esas situaciones a veces que vemos pues con preocupación, podemos seguir construyendo una identidad que alimente la posibilidad de encuentro entre nosotros, incluyendo a estos compatriotas de otros países que siguen viviendo por generaciones en nuestra patria. Agradecemos al profesor Benjamín Martínez por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos con nuestro segmento musical. Vito di Frisco, por italiano que suene, es un cantante de música llanera oriundo de Apure y es conocido artísticamente como el Musiu Negro. En 2018 estrenó un tema que hoy nos viene como anillo al dedo, xenofobia. Xenofobia. Son dos cositas que le tengo que decir y las va a tener que oír, le hablaré sinceramente. Es inhumano que hoy usted me trate así, por venirme a su país no me hace un delincuente. Disculpe usted, mi paciencia llegó al fin, no solo hablaré por mí, represento a mucha gente que con esfuerzo nos ha contado salir, buscando algún porvenir y a trabajar dignamente. Primero amigo sepa que no soy feliz, quien puede serlo si lo apartan de su ambiente, noche tras noche recuerdo lo que perdí y la nostalgia me invade profundamente, deseando que a mi país pronto le cambie la suerte. Cuando eso pase seré el primero en salir, y haré la fiesta más grande del continente. Y mientras tanto solo le quiero pedir, que por favor nos entienda y nos respete, y cuide bien lo que dice de un pueblo noble y valiente. Música 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 Disculpe usted, si lo ofendo, lo ofendí, pero siempre he sido así, hablando claro y de frente, y en este caso no ocultaré mi sentir, ni puedo quedarme así cuando a mi pueblo lo ofende. Estas dos cosas se las tenía que decir, yo no culpo a su país, lo culpo a usted solamente, que en ese afán de juzgar y maldecir, ha ayudado a construir la xenofobia existente. Si bien es cierto, sé que hay muchos por allí, de mis paisanos actuando incorrectamente, pero ese grupo no nos puede definir. Son minoría delante de tanta gente, y usted nos quiere incluir todos al mismo paquete. Ha sido injusto y lo tiene que admitir, que hasta se olvida que al final del siglo XX, una triste historia igual vivió tu país. Y Venezuela pujante, rica y potente, sin quejar se abrió los brazos pa' recibir a tu gente. Música Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía. Música Música Música